El secretario, yendo a este último planteamiento que trajo Yolanda a colación, hay mucho dinero en la calle, pero todavía hay familias que no han podido recibirlos. No sé si es por el mismo impedimento de no tener la tecnología a su alcance sea uno de los problemas para que quizá la gente mayor no reciba las ayudas. ¿O eso se ha podido subsanar? Yo pienso que se ha subsanado en la mayoría de los casos, pero como todo proceso, no es perfecto. Yo voy a dar una cifra acá, 4.500 participantes no han recibido el pago por error en la dirección. Esos cheques están actualmente en el Tesoro y nuestros funcionarios del Tesoro tratan de contactar a estas personas para de distintas maneras hacerles llegar ese pago. Y de igual manera, y esto ha sido bien triste, unos 13.000 participantes han escrito mal su cuenta de banco, el Departamento de Hacienda les no existe. 13.000. Les notifica de que esa cuenta de banco es incorrecta, que deben incluir o corregir la misma y aún no lo han hecho. Yo creo que solo unos 1.000 en efecto corrieron esa cuenta de banco. Así que ver de todo un poco. Ciertamente las cifras son buenas en el sentido en que 2.8 millones de puertorriqueños se han visto beneficiados en el programa de los 1.200 dólares, ya sea en su carácter de individuo, pareja o dependiente para los menores de 17 años, pero que pueden haber personas que no la hayan recibido. Ciertamente. Que yo me siento conforme, claro que no. Hasta que todos los puertorriqueños hayan recibido esta ayuda, yo no voy a estar pensando. Antes de pasar a la llegada de los nuevos incentivos para atender y cejar este capítulo con estas personas, ¿hay alguna forma de que esta gente que todavía, por ejemplo, hay gente escribiendo, recibimos los 1.200 pero no los 600, siempre hay un grupo de gente que no recibe. Por las razones que sea y las que usted planteó, ¿algún consejo particular para esa gente que todavía hoy no ha podido recibir las ayudas? A los 600 dólares todavía nosotros no hemos culminado, ya han salido casi 1.7 millones de familias, han recibido los pagos, pero todavía tenemos hasta el 17 de febrero para desembolsar y desembolsamos diariamente. Por darte un ejemplo, hoy salen unos 60 mil pagos adicionales, estos son cheques físicos. Así que todavía hasta el 17 de febrero hay una gran oportunidad que le llegue ese dinero a las personas. Personas que no le hayan llegado los incentivos y pasa a nivel del IARES también, van a tener un último turno al bate con la erradicación de planilla 2020. Personas que no hayan generado ingresos, no hay ningún impedimento por el cual no pueden erradicar una planilla. Pueden erradicar esa planilla y hacer la solicitud de esos incentivos a través de eso y se les remite directamente a esas personas. Vámonos que vinimos. ¿Cuándo llegan los nuevos 1.400 dólares que se aprobó en el Congreso? ¿Cuándo llegan? Mira, todavía estamos en el proceso legislativo. Ciertamente ya nosotros comenzamos las conversaciones con el IARES, pero todavía hay muchos asuntos administrativos que tienen que resolverse una vez este proyecto se convierta en ley. Sí importante es que ya iniciamos las conversaciones con el IARES y nuestro equipo de trabajo sabe que la expectativa mía es que se someta un plan de distribución a consideración del IARES en un periodo de uno o dos días luego de que esto sea convertido en ley por el señor presidente. Secretario, si vio los sonidos que pasamos anteriormente, son personas mayores. Existe una brecha tecnológica. Le estamos viendo hasta en las vacunas. Lo vemos en educación y lo vemos también en Suri y en todo lo demás. Hay que ser más amistoso con esa generación que no maneja la tecnología. Ahora, para que la gente tenga una idea de esa ayuda que va a entrar, una familia promedio de tres hijos y dos padre y madre, ¿cuánto va a recibir uno? Si lo puede ir explicando. Va a recibir 1.400 dólares el contribuyente, 1.400 dólares la pareja y 1.400 dólares por cada menor de 17 años. ¿Cada menor sin límite o hay un límite para el menor? No hay un límite. De hecho, hay versiones, por eso es que todavía estamos en el proceso de especulación, todavía hay la oportunidad de que se abarque más la definición de dependiente y que más personas puedan recibir estos 1.400 dólares. Pero quedémonos en ese ejemplo de Yolanda, una familia de cuatro miembros. El padre y la madre reciben cada uno de ellos, reciben 1.400 dólares. Y los dos hijos, si son menos de 17 años, menores de 17 años, los dos reciben cheques. Estaríamos hablando de 5.600 dólares. Ahora, pregunta clave, pregunta clave. ¿Todo el mundo cualifica o solamente unas familias que son de menor o de mayor ingreso? Contésteme eso rápido, tengo que ir a titulares ya mismo. No sé si ya estamos listos para eso, para irnos a los titulares y a la pausa. Pero vamos con Álex Delgado, vamos con Álex Delgado. Que está con nosotros y dejamos una pregunta sobre el tintero. Usted dejó establecido aquí que son 1.400 dólares. 1.400 por persona y por dependiente. Y por dependiente. O sea, cogimos el ejemplo de las cuatro personas miembros de una familia. Sí, en este caso es bastante sencillo. Todavía queda por verse si en efecto mayores de 17 años cualificarían como dependientes para que el contribuyente reciba 1.400 dólares adicionales por esos. Ok, voy con Leo, pero antes. La pregunta que dejan en el tintero es, ¿todo el mundo cualifica o es familia con unos ingresos particulares hacia abajo? No deben generar más de 75.000 dólares contribuyentes en individuos y cuando son en pareja son 150.000. ¿Cuálifica menos? ¿Cuánta gente cualifica? Los riesgos como el 90%. ¡Guau! Leo. Si alguien tiene una familia que nació un bebé en el 2020, ¿cómo se impactaría ese caso? Esa persona no recibió los 500 dólares de dependiente de los 1.200 dólares ni los 600 de este nuevo programa, pero va a tener una oportunidad de solicitarme ambas cantidades a través de la erradicación de la planilla de contribución sobre ingresos. Y otra pregunta que deje sobre el tintero, en el caso de Yolanda, hipotético, los padres y dos dependientes, que sin embargo están en universidad, que no tienen 17 años, uno tiene 19, el otro tiene 20, ambos están en universidad, pero viven, viven y son dependientes, son dependientes, esos no quedan habilitados para el programa de 1.200 dólares ni para el programa de los 600 dólares, ojo que todavía está en este palante y para atrás en el Congreso de si van a cualificar para el programa de 1.400. Yo quería preguntarle también, no sé si puedo pedirle en este momento. Yo también, yo quiero preguntarle. Sí, 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 pregunta, pregunta, pregunta. Yo creo que me están pidiendo que le pregunte sobre el reintegro del año pasado, que hay gente esperando. Cuando vine a este programa dije que habían 6.000 y también dije que es un proceso continuo. Desde la última vez que vine a este programa hasta la fecha de ayer se pagaron 8.000 y tengo 5.000 adicionales de inventario para pagar. ¿Y los chequecitos de los seniors? Mira, pueden haber personas que hayan recibido pagos en cheques que hayan sido devueltos, porque ya acabamos toda la distribución de estos dineros de los seniors. Mi recomendación es que saquen una cita ante el Departamento de Hacienda, si son mayores de 65 años, los estamos dejando pasar al Departamento de Hacienda para ser atendidos y que busquen ese cheque en el área del tesoro. Secretario, las pequeñas y medianas empresas son el corazón de la economía en Puerto Rico, son los que más generan empleo. ¿Qué ayudas va a haber para ellos y cómo pueden acceder a ellos? Muchos de ellos se perdieron las ayudas de PPP, de diferentes ayudas federales. ¿Qué ayudas van a haber para esos pequeños y medianos? Mira, industrias tales como restaurante dedicado a los espectáculos públicos, áreas de entretenimiento, a partir de este viernes se va a habilitar un enlace para que puedan solicitar una ayuda del Departamento de Hacienda en la medida en que sus ingresos no hayan excedido 3 millones de dólares ni hayan tenido más de 6 empleados, que típicamente eso solicitaron PPP Federal. Así que esas personas pueden recibir un incentivo de 5 mil dólares casi hasta 15 mil. Secretario, todavía hay gente atascado con la aritmética en Hacienda y no le han dicho o no le han enviado notificación de cuál es el problema. Le aguantan los chequecitos federales y no le dicen cuál es el problema aritmético ni envían cartas. En cuanto a notificaciones, fíjese, nosotros no utilizamos las notificaciones de error matemático para afectar el desembolso de las ayudas. Si han habido 222 mil casos del millón de planillas que se erradicaron, que el Departamento de Hacienda ha mediado o una carta de error o algún tipo de reparo. Importante que las personas vean su cuenta en Suri en los casos que no hayan recibido ni el reintegro por alguna casualidad ni hayan recibido esa notificación en papel. Pueden darse esos casos. No voy a decir que el proceso es perfecto. Pero sí, nosotros hemos estado ya recibiendo a través de Suri las reclamaciones sobre errores matemáticos. 131 contribuyentes. ¿Y cómo el derecho del contribuyente, cómo puede reclamarle a Hacienda que lo que dice es correcto y que lo que Hacienda está equivocado? Hay un enlace para evitar o reducir la cantidad de circulación en el Departamento de Hacienda. Hoy ya hay un enlace en el Departamento de Suri. No se necesita cuenta en la plataforma para que las personas puedan enviarnos su documentación y las razones por las cuales ese error matemático no debería proceder. Secretario, quiero volver al tema de las personas de la tercera edad. Vamos a hablar con detalle sobre eso porque hay muchas preguntas. Pero antes, a nosotros nos llegó una preocupación de una ciudadana que tiene un centro de cuido. No sé si es de niños o de personas. Es un ciudadano, es el señor Albert Torres. Dice que con la ayuda que se anunció por Manolo Cidre en Desarrollo Económico para los pequeños comerciantes que no aplicaban la ayuda federal, que la persona abrió la cuenta Suri y que los centros de cuido y de colegio no cualifican. ¿Eso es correcto? Es cierto. Los negocios que cualifican, y esto el gobernador desde que emitió la orden ejecutiva fue enfático, son negocios que de alguna manera u otra se vieron afectadas sus operaciones. Pero los centros de cuido se han visto afectadas. Ciertamente todas las industrias se han visto afectadas adversamente, pero no es lo mismo el que me había afectado o me cerraron el negocio como pasaron con los chinchorros. Y esta orden ejecutiva y esta ayuda es para esos negocios que se vieron interrumpidos. Pero el centro de cuido lo cerraron, de facto lo cerraron. Hubieron meses cerrados. No se podía salir. No se podía salir, pero estaban sus clientes. Los niños no iban. Llévese esa para ver si la puede hallar. Voy a la gente que nos está viendo ahora mismo, las personas de tercera edad. Las personas que están retiradas, jubiladas, que son de tercera edad, ¿le va a llegar un chequecito de eso a cada uno de los dos? De 1.400 a cada uno, ¿correcto? Si están en pareja es un solo depósito de 2.800 dólares. De 2.800. Correcto. Entonces, los que tienen hijos, que tienen como dependiente a sus padres. Muchas preguntas de eso. Esos quedan inhabilitados para los 1.200 y los 600 y todavía está por verse si en efecto van a cualificar para los 1.400 dólares. Solamente cogerían los 1.400 que le corresponde como individuo, pero no recibirían, los dependientes no los recibirían. Exactamente. Y importante, esto es especulación, todavía no se ha finalizado todo este proceso y no quisiera verla inducir a falsas expectativas, pero ciertamente luce que hay apetito para aumentar el alcance de qué dependientes cualificarían. Ok, volvamos a la última pregunta que tengo, que fue la que hicimos el comienzo. ¿Cuándo la gente puede empezar a recibir este cheque? Más o menos, más o menos. Tírese ahí, tírese en medio, más o menos. Mira, Ferdinand, todavía... ¿No puede? No, es demasiado especulativo y no quiero creer el falsas expectativas. ¿Usted cree que sea en este mes? No, no creo. ¿Marzo? No sé, no sé. Ciertamente no creo que sea este mes. No se puede coger fígado con eso todavía. Exactamente, esto va a tomar semanas. Va a tomar semanas el proceso y lo importante es que nosotros sometamos un plan de distribución a revisión inmediatamente de esto se apruebe el ley. Bueno, secretario, cuando se esté acercando la fecha, volvemos a conversar para entonces ya darle un poco más de certeza, a la gente y ver si hay algunos cambios fundamentales. Sí, tráiganos para acá para poder decir cómo vamos a romper nuevamente nuestro propio... Vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio que hicimos la otra vez, desde allá, desde así. Es que vamos a romper el récord y lo rompimos. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Vamos a ver. Bueno, Álex Delgado nos adelanta...